Rompe el gallo a cantarilla en cada esquina Cuelga en los diarios, la fotografía hace resaltar La efectiva línea del titular Junto al televisor ya anunció el horror La voz de la radio, pero calladita sin alargar La esperanza siempre madrugará Porque empieza a brillar más temprano que el sol Y a esparcir su perfume antes que la flor La he visto antes del alma atizando el fogón Buñando firma su viejo asadón La vida y bujando el mundo sobre un pizarrón Ordenando su taller o encendiendo su camión Tiene tantos rostros salida en cualquier lugar Tiene tantos años pero nace en cada despertar Tiene tantas manos siempre dispuestas a dar Tantos corazones que no quieren claudicar La ave con su alta blanca aliviendo el dolor Cucurando el miedo con una oración He visto hacerse palabras, sonido y color A pesar de tan tristeza y de tanta decepción La esperanza no abandona su misión Tiene tantos rostros salida en cualquier lugar Tiene tantos años pero nace en cada despertar Tiene tantas manos siempre dispuestas a dar Tantos corazones que no quieren claudicar La he visto antes del alma atizando el fogón Buñando firma su viejo asadón La he visto hacerse palabras, sonido y color A pesar de tanto gris y de tanta decepción La esperanza no abandona su misión 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 Gracias.